EZ COS Oh mames wey, está ahí abajo, vamos Quítense, quítense, quítense Van a subir el módulo ¡Huevo! ¡Para la copetada! Ahora vamos a agarrar Nuestro querido, vamos a poner Nuestro querido dragón Transmisor de red activado Esto ahorita es mejorar La FARC Vamos a agarrar punta con nuestros 5500 y nos vamos A mejorar ¡Puntas! ¡Puntas! ¡No, mi spinkies son muy lento! ¿Qué? Oh, vodka Me activo la canción porque no quiero que me dé copyright ¡Diablo! ¡Cualquieras! ¡A huevo, señor Jesús! ¡A huevo, señor Jesús! ¡A huevo, señor Jesús! ¡A huevo, señor Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A huevo, señor Jesús! ¡Gracias, señor Jesús! No me quede traído el máximo, por favor Recarguen A huevo Mi dragón, para mí Me encanta cinemática, me encanta El Ovet Es que sí, güey, o sea Miren qué hermosura Toda la ciudad de Stalingrado atacando al dragón Hermoso, papá Me pregunto, güey, ¿el dragón será hombre o mujer? ¿Será macho o hembra? ¿Tendrá pito o qué pedo? Vamos a mejorar esta mamaya Miren qué hermosa arma I love it ¿Por qué la activé ahorita, pendejo? Le hubiera pensado más Que lo menos me tocó una zona fácil Cabeza ¿Por qué no viste la MAC-3, caja? No mames, ¿por qué no me vine con speedcola? Me espanto, güey Me cagué Ah, en la última fase Sí, está bien difícil Así que voy a necesitar un chingo mi chicle Voy a comprar esta ¡Tengo puntos! ¡Quítense la verga! Aquí nadie entra Aquí nadie entra, perros ¡Aléjense de mi casa! ¿Saben a qué me recuerda a esta zona? Nash tiene un tótem Por lo pequeña y grande que está Por lo pequeña y complicada que está ¡Dame, ya no tengo balas! O sea, ya viene el otro pendejo Uno Dos Tres ¡Crestongo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ahí está Sí ¿Qué pedo? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? ¡Quítese la verga! ¡Quítese la verga! ¡Ah! ¡Me voy a morir aquí, mamá! ¡Quítese! ¡Me voy a morir aquí, mamá! ¡Pum, mamá! ¡Pum, mamá! ¡Séguenme! ¡Malditos acosadores! Persona, mi tío. Ok. Esta parte, miren, les voy a mostrar mi secreto. My secret. Se ponen exactamente aquí. Esperan a todos los pinches zombies aquí. ¡Mames! Ok. Cuántenme. Y ahora volvemos a lo mismo. Vienen otra vez. Nos masacramos a todos. Ok. Y me quedé sin balas, al parecer. Mames, pinches zorras de Stalingrado. Y el señor es... Así de fácil, así de easy. ¡Mames! 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 Ok. Ya había terminado, doña. Ok. Ya se había terminado, doña, y no sé qué madres. Así acabó. ¡Mames! ¡Mames! Adiós. Adiós. ¡Listo! Ronda 12, cabrón. Creo que este es uno de mis mapas favoritos del que toca el putty, eh. Bueno, no. Es uno de todos. Porque le doy como cinco. Yo necesito un matizamo, cabrón, y no ando quejándome. Fíjame, rất k це helo. Y finalmente está traído deLo西. ¡Mames! 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 ¡Ah! Miren, dragón no es disponible, ¿por qué? Vámonos poco y arriba Digo, pues, piccola Una caída nada más, una reanimada, huevo Ya, nomás, fail, su mamá Mami, ya quiere explotar mi play, cabrón Ahora quince nos vamos, porque ya me aburrío Oh, shit Mami Ah, pues no tengo escudo, güey, sí es cierto El escudo desapareció Ahora hasta la verga Ah, no, señor Afuera, afuera todos Todos mueren Ok, listo Perfecto Esta máquina de muerte está chingona Ahora quince nos vamos, terminamos la catorce y ya nos vamos Como que no puedo activarlo aquí abajo Así que chiste Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí El martillo me tranquiliza El martillo me tranquiliza No, 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 no Ok, esto va a pasar muy sencillo, ¿sabes? Yo subo fácil de rondas Por eso me mejor muere la quince Oh, está observando Oh, está observando Está dando un failure Ya, dale, muerde El mentiro El que no sabía lo que tenía Hasta que me perdió Está más molesto Feli, ya, quiero Ándale, sin escudo Sin escudongo Ok Adiós Y aquí me despido, gente Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirme Seguirme en mis redes sociales Que como siempre están en la descripción Y si eres nuevo, suscríbete Sé que te agrada el contenido Por favor Cada like Es un día que Proxo no se paja Así que aquí me despido Hasta pronto